Vamos a enlazarnos unos segundos con Fernando Phelan, porque el día de hoy esta causa tiene rostro. Fernando, ¿cómo estás? Miguel, sí, buenas noches. Hoy no es exactamente una noche de alegría. Hace un minuto el hijo de don Alberto Mamani Condor, Nilton Mamani Condor, que acaba de escribir, hablando un poco de lo que estamos tratando. Su padre entró preso el 26 de noviembre del 2018 y debía salir el 25 de febrero del 2020. A él le habían dado en realidad un pago de una reparación civil que no la hizo. Ok, está muy mal manejar ebrio, no paga la reparación civil, está mal todo lo que quieras. Pero el señor cumplía su pena de un año o tres meses y la cumplía en febrero. Y resulta que el juez José Raúl de la Vega Romero de Lima Sur decidió, este señor, había el error, no había enviado la sentencia al INPE. Entonces, cuando el hijo, Nilton, todo esto está documentado, lo tiene Projusticia, lo tiene usted inclusive, el hecho de llegar el documento de la Secretaría del Pueblo de Lima Norte, que acredita básicamente que el hijo pidió un habeas corpus, un habeas corpus ante la jueza del juzgado de emergencia de Ancón. Y esto no se podía ejecutar porque no había la sentencia en el registro del penal. Y entonces estuvieron preguntando al juez. El juez todos estos meses se había olvidado de enviarlo. En febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, aquí está el habeas corpus, la jueza del Estado de emergencia de Ancón, junto con el apoyo de la Secretaría del Pueblo y este valiente hijo, Nilton, mamán y cóndor, buscando la libertad del padre, se enfrentaron al juez. El juez, finalmente, recién envió el documento de libertad a este señor, estando ya él grave en el hospital. El señor ha recibido su libertad en el hospital y al salir libre, dice Nilton en su... Ahí tenemos en pantalla, Fernando, el certificado de libertad de Alberto Mamani y Cóndor, que efectivamente él ya tenía que haber salido en febrero. Entonces, alguien en su burocracia se demoró, se le pasó y el día de hoy estamos lamentando. Y esta es la causa por la que luchas, Fernando. Esto es importante indicar, porque acá nadie está levantando la voz para que salgan asesinos, para que salgan violadores, ni para que salgan los corruptos, ni terroristas mucho menos, que cumplan su sentencia. Acá estamos defendiendo esta causa porque una persona haya cometido un error, haya cumplido su sentencia. No merece, pues, morir en la cárcel. No merece que sus derechos terminen. Si no, pues, nos vamos a vivir a un país, una república fallida, donde la justicia sea la del más fuerte. Con todo respeto, Miguel, con todo respeto y con mucha calma. Hemos escuchado hace pocas horas al señor presidente, al doctor Lecaro de la Corte Suprema, dándonos las pautas de cómo se va a aportar el Poder Judicial. Y no niego buena fe de él, del doctor Lamamor, del doctor Arevalo, que han salido a dar la cara a nombre del Poder Judicial. Es imposible negar la buena fe. Pero yo quisiera ser enfático. Si Alberto Mamani Condori murió porque un juez no quería ir a su oficina a firmar un documento, porque cometió el, vamos a decir, la pereza, no quiero usar otra palabra, porque no quiero ofender a nadie, cometió el grave error de pereza de no enviar un documento al INPE y este señor ha muerto de COVID. Por ejemplo, tenía una enfermedad precedente, la diabetes, y luego se complicó con el COVID. ¿Cuántos Albertos Mamani tenemos en todo el país? Personas que tienen prisión preventiva, que hacen defención, que tienen beneficios, personas que están muy enfermas, personas que yo pienso, esta Corte de Puente Piedra Ventanilla es nueva. Yo quisiera decir algo. Así como antes hablábamos del modelo de Vía de Salvador para una determinada actividad, ahora Puente Piedra Ventanilla se vuelve una especie de modelo de buenas prácticas que ojalá yo le pido públicamente al presidente del Poder Judicial, doctor Lecaros, miren los ejemplos, los equipos de trabajo. Debe haber equipos de gente memorizando los protocolos, no solamente para entrar a los despachos, no solamente para mover los expedientes, para ver cómo se atiende de lejos a la gente. No hay que tener miedo. Son 28.000 personas que trabajan en el Poder Judicial y como tú lo sabes, Miguel, desde el mes de octubre que hubo el paro de jueces, el paro de trabajadores, la huelga, la Navidad, la gratificación, la vacación judicial y esta del COVID, y hemos hecho el cálculo en Projusticia, hemos gastado 800 millones de soles en pagarles sueldos mientras no había prestigio. Esto es mucho dinero, mucho dinero. Bueno. Yo solamente quiero, a través de tuyo, básicamente, finalmente, rendirle un homenaje al señor Alberto Mamani Condori, que está, que ha muerto por nuestra culpa, por no ponernos a ver que en la sociedad no solamente se trata de desear que haya deshacinamiento, sino que la gente tenga la valentía de trabajar rápido. La ley está dentro de unas horas, en junio, de repente, el martes, ya sale publicada. Necesitamos jueces valientes, funcionarios valientes, gente de la Secretaría del Pueblo, jueces de que están abajo, en la base, son jueces de emergencia, son jueces de primera instancia. Necesitamos vacío para la justicia. Bueno, bueno, Fernando, de verdad que esperemos, esperemos que, y es por eso así importante visualizar esto y apenas lo recibimos, dijimos, no, pues hay que visualizar, hay que ponerle un rostro humano a lo que ha pasado. El deshacinamiento no es sacar delincuentes, el deshacinamiento es derechos humanos y es lo que, como tú bien dices, es lo que somos nosotros como sociedad. Muchas gracias, muy buenas noches y esperemos que se tomen las medidas rápidamente para deshacinar los penales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!